Hola, bienvenidos a este nuevo tema en donde conoceremos una propuesta para diseñar los objetivos del Scape Room. Empezaré por contarles que, varios estudiantes, misteriosamente han aparecido somnolientos y despistados, ellos empiezan a preocuparse y se preguntan. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Se miran unos a otros desconcertados, no encuentran respuesta. Después de unos minutos de silencio y miradas sospechosas, uno de ellos se pone en pie y camina hacia la puerta para intentar salir, pero se da cuenta que están encerrados. Otros empiezan a descontrolarse e intentar salir por las ventanas, pero tampoco hallan la salida. Se empiezan a escuchar gritos, llanto y hasta pataleas. Varios preguntan. ¿Qué hacemos? No sé. No sé. Se responden unos a otros. ¿Ninguno sabe qué hacer? No saben cómo salir de ese salón. Giran la vista hacia el escritor de la maestra y lo único que encuentran es su celular. Intentan prenderlo, pero está bloqueado con una clave que solo la maestra sabe. La maestra no está por ningún lado. Prenden el computador, pero tampoco cuentan con la clave de acceso que el administrador del colegio ha puesto. Unos empiezan a gritar pidiendo ayuda. Auxilio. Alguien que nos abra. Nadie contesta. Todo está en silencio. Es un silencio cada vez más aterrador. Todos están muy nerviosos. ¿Qué hacemos? Pasan unos segundos y escuchan finalmente unos pasos fuera del salón. Se quedan silenciosos y atónitos mirando hacia la puerta, cuando ven que les envían un sobre por debajo de esta, donde dice. Bienvenidos. Están encerrados en este salón porque ustedes mismos lo pidieron. Dentro de este sobre encontrarán instrucciones de lo que deben hacer. Si cumplen con lo que se les pide saldrán de aquí, pero si no lo hacen, estarán encerrados para siempre. Atentamente, sus maestros. ¿Qué piensan sobre el mensaje que han dejado a los estudiantes encerrados? ¿Saben de qué se trata? Revisemos esta sesión para encontrar información importante que permita ayudar a esclarecer por qué los estudiantes terminaron envueltos en esa situación. Recuerdan que en el video anterior revisamos la importancia de partir de un objetivo de aprendizaje claro. ¿Para diseñar, implementar y evaluar nuestra estrategia basada en un scape room? Pues bien, ha llegado el momento de empezar a pensar en un objetivo SMART-R. ¿Saben qué son los objetivos SMART-R? En 1981, George Duran escribió un artículo donde indicaba cómo volver los objetivos SMART en SMART-R, o lo que metafóricamente en español se entendería como más inteligentes. ¿Sabes qué son los objetivos SMART? Es un método utilizado para definir objetivos de manera más eficaz. SMART es un acrónimo en inglés. A continuación, desglosamos las iniciales que componen esta sigla para poder comprender de qué hablamos. S específico. M medible. A alcanzable. R realista. T temporal. Les invitamos a hacer una pausa para que piensen en los posibles estudiantes con los que aplicarían un scape room, y así poder ir respondiendo a cada una de las preguntas que se desarrollarán para abordar el objetivo SMART-R. Revisemos ahora, con mayor profundidad, qué significa SMART-R. Specific. Específico. Para cualquier estrategia educativa, nuestro punto de partida debe ser ese objetivo que queremos alcanzar con los estudiantes al momento de implementar la estrategia diseñada. Por eso deben pensar. ¿Qué quiero que mis estudiantes logren al momento de resolver el scape room que diseñaré para ellos? Measurable. Medible. Al tener un objetivo claro, debemos ahora concentrarnos en cómo medir o establecer que mis estudiantes realmente lograrán lo que se espera al resolver el scape room. Para ello pensamos en el componente de la motivación intrínseca, extrínseca y la evaluación del aprendizaje de manera global. ¿Cuáles son las respuestas exactas que deberán dar en cada reto? Achievable. Alcanzable. No debemos olvidar que este tipo de estrategias buscan fomentar la participación del estudiante, desarrollar o fortalecer competencias y generar un proceso de aprendizaje significativo. Por lo tanto, es necesario preguntarnos. El scape room que estoy diseñando es apto para que nuestros estudiantes lo puedan resolver. ¿Qué información es necesaria para resolver los acertijos? ¿Qué conocimientos se necesitan? ¿Y qué habilidades puedo potenciar mediante el reto? No nos interesa generar frustración o impacto negativo en el proceso de aprendizaje. Por el contrario, buscamos que se sientan satisfechos al superar los acertijos propuestos. Realistic. Realista. De acuerdo a variables como nivel de formación, área de conocimiento, competencias a alcanzar. Debemos preguntarnos. ¿El objetivo que buscamos alcanzar con los estudiantes realmente es útil para el proceso de aprendizaje? Timely. Oportuno a tiempo. Esta variable de tiempo es bastante importante en el momento del diseño e implementación. Se sugiere que los scape room no deben superar los 60 minutos de solución, pues se puede perder el interés. Exciting. Excitante. Al ser una técnica gamificada, el objetivo que buscamos conseguir debe generar una motivación intrínseca que lleve a nuestros estudiantes a querer conseguir el resultado al reto planteado. Por ello, en este apartado nos preguntaremos. ¿Es emocionante? Relevant. Relevante. Y finalmente. ¿Por qué y para qué es relevante el objetivo que se plantea para el desarrollo del scape room? Después de establecer los objetivos de aprendizaje, los docentes debemos construir una narrativa en la que logremos darles la bienvenida y conquistar a nuestros estudiantes para que estos se sumerjan en la experiencia del scape room, para lo cual les invitamos a continuar con el siguiente video.